La sangre de corderos y vacas encharcó un año más las calles de El Cairo en la festividad musulmana de ahí talada a pesar de las advertencias de las autoridades de multar a aquellos que sacrificaran a los animales en espacios públicos y de los altos precios para los bolsillos de los egipcios. Ni la crisis que arrastra el país tras la devaluación de la moneda a finales de 2016 y la subida de los combustibles del pasado junio ni los avisos de multa de hasta 5.000 libras egipcias, unos 280 dólares evitaron que desde temprano las aceras y el asfalto se cubrieran de sangre e intestinos de cordero. La gobernación del Cairo estableció este año que los animales debían ser sacrificados en los mataderos gubernamentales pero eso suponía para los ciudadanos un incremento del coste en la celebración de este ritual en honor a Abraham. Según la tradición islámica, quien tenga la posibilidad de matar a un animal debe donar un tercio a los pobres, un tercio a los vecinos y un tercio para él mismo y su familia. La matanza es gratuita durante los días de la hidalada en los centros gubernamentales para evitar que los ciudadanos lo hagan en calles, callejones y garajes donde hay contaminación y falta de higiene.